A los 10 años, este, dije por primera vez, yo quiero ser actriz. Este, yo no sé si se acuerda de mí. Ay no, ¿qué se va a acordar? No, sí me acuerdo. Usted se llama Julieta. Yo soy Julieta de Paso, ya estaba mirada. Hace de observar a la gente, porque me encanta mirar a la gente, hacerla observar. ¿Te gusta que hablen tanta cosa por ahí de la vida privada? No. Digamos que estemos ferofos como... La Puerta Grande al cine. La Puerta Grande. ¡Hola! ¡La lucha continúa! ¡Hola! 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 ¿Estamos haciendo acá? Una marcha por los compañeros que no saltaron ayer. La gran oportunidad, sí, sin duda. Pero el amor es más fuerte. Es más fuerte que ella. Cuando conoce a alguien, enseguida le dice que lo quiere. Significás mucho para mí, ya te lo digo. ¿Sabés qué? Es más, te siento un hermano ya. Ceci, acabás de conocerlo, ¿eh? Sí, sí, ayer, cuando me lo presentaste vos. Mujer, mujer divina. Te juro que no me vas a confundir, ¿eh? Ni vos ni nadie. Tienes el veneno que fascina en tu mirada. Para mí hay una sola, no hay cien verdades. Mujer, que no se olvida. Mi papá será lo que vos decís, querido. Pero vos sos un sucio. Tienes vibración de sonatina, pasional. Sobre todo al principio de mi profesión, digamos, hice mucho cine, ¿no? Agarro viaje. ¡Muy bien! No te conviene saber más de lo que ya sabes. Yo soy la que sabe lo que me conviene. Ahora estoy escribiendo un guión. ¿En el cual? Encontré ahí como un nuevo canal de expresión que me da muchísimo placer. Y un chocolate con almendras, aireado. ¿Y si no hay? Un calibre 38. ¿Descópa la TV? Sí. Y me gustas. Hola, papito. Qué feliz. ¿Cómo te va, che? ¿Qué pasa? Nada, seguí paseando el perrito, flaco. Perra, perra. ¿Qué me dijiste? Es una perra, no es un perrito. Soy el resultado de mi vocación y mi rebeldía, sí. De una gran vocación que derribaba lo que sea que hubiera que derribar con tal de expresarme a través de la actuación. Ustedes me necesitan. Tonto, contame. Si no, no nos vamos a hacer amigos nunca. Tienes el hechizo de la aliviada. La divina magia de un atardecer o la maravilla de inspiración. Y me agarraron acá el consultorio sentimental. Tienes en el ritmo de tu ser, todo el palpitar de una canción, y eres la razón de mi existir, mujer.